por fin le puedo hallar yo también al spin gente chavales y vamos allá bueno familia buenos días noches o lo que sea en tu país bienvenidos a un nuevo vídeo de papi ctv hace tiempo que no le puedo dar al spin gente le echaba mucho de menos pero ya puedo la idea es ahora mismo sacarme a cheuk que aún no lo tengo y luego darle a la ruleta con guanyu que lo quiero terminar así que vamos allá bueno le damos primero a ese de 50 por ciento y no bueno comenzamos mal vamos allá y eso estaba muy muy justo es bueno no entra nada una estrellita joder otra vez tan justo bueno comenzamos muy muy mal pero bueno la idea es aún sacar a cheuk y luego le doy a guanyu y bueno una una estrellita pero chavales dos veces estaba a punto de llegar a 8 imposible eso tío bueno vamos otra vez no sé tío que va leña bueno oro no está mal bueno una cabeza genérica me la hago también más estrellitas bueno gente por ahora una cabeza de cheo una genérica en tres tiros increíble increíble bueno otra genérica vale dos genéricas bueno bueno vamos avanzando ya vamos mejor dos genéricas llegamos tres genéricas y una de cheo pero impresionante cuántas veces otra vez pero cuántas veces voy al lado del 8 bueno otra vez otra vez pero qué es eso me están estafando gente llamar a la policía que me están estafando impresionando impresionante cuántas veces uno al lado del 8 bueno otra vez al lado guau bueno oro bueno creo que nunca me ha ido tan mal la ruleta como ahora nunca nunca al final no digo nada no digo nada impresionante tío bueno guau creo que así lo saco no a ver no aquí eran 53 me llegaron me faltan dos guau bueno uno más no uno más uno vale bueno por lo menos lo saco ahora pues ahora cambiamos a guanyu a ver si me va mejor tío que uff vaya tela por ahora eh va vale vale bueno guanyu va mejor eso me gusta es la actitud que yo busco chavales ahí eso me gusta bueno lo que voy a hacer ahora le voy a dar bueno esta es la que me faltan y si este vídeo llega a 20 likes que los 20 likes no es nada barbaridad tampoco eh mañana tiraré la segunda parte si llegamos a los 20 likes mañana tiro la segunda parte y lo voy a grabar si no llego a 20 likes pues no lo hago tan fácil darme los likes mañana tiro más si no no porque si no no voy a gastar no voy a gastar más gemas porque la verdad que yo quiero eh tirar a 100 el de caballaría que va a salir esa es mi idea así que chavales reto si llega ese vídeo a 20 likes mañana tiro más voy a por la 100 y si no llego a los 20 likes pues no lo tiro bueno así que está en vuestras manos chavales está en vuestras manos bueno bueno uno más bueno dos más bueno a ver me he anotado lo que hemos conseguido a ver son una dos tres cuatro cinco cabezas de cheok y cuatro de guanyu más las tres genéricas son otras tres así que llegamos a doce cabezas chavales nada más que doce cabezas impresionante esto sesenta y dos tiros doce cabezas bueno bueno gente lo que también quiero enseñar es como yo tengo una cuenta en otro reino también puedo hacer lo de los barcos así que vamos a cambiar de cuenta y le vamos a dar a los barquillos ahora vuelvo bueno gente aquí estamos en mi cuenta que tengo en otro reino para hacer lo de los barcos y antes de nada quería ver las recompensas que van a dar que no están mal la verdad es algo tipo olimpia también te dan cabezas doradas o sea ganas cinco partidas son una cabeza tres partidas otras cabezas bueno otra cabeza español fatal bueno y nada son algunas también doradas algunos aceleradores no está mal a ver no está mal lo otro es si como es el choque en tempestad si es la verdad entretenido si o no porque el olimpia pasa un poco que te aburre la verdad a mí me aburre ya un poco pero bueno para llevarme las cabezas lo hago igual aquí pues será algo lo mismo no sé lo que es aquí ni idea bueno como ya sabéis ah mira a ver como ya sabes ah aquí se puede elegir bueno no lo sabía eso pero dándole aquí abajo o dándole aquí o dándole ahí arriba puedes elegir el barco que quieras aquí están las habilidades este es de caballería eh su tremenda habilidad de marcha y su filoso a diete puede hacer a añicos los peques enemigos vale vale no me entero sin embargo sufre daño eh al empezar busques blindados vale estas son las habilidades rompe olas una vez pasados segundos fuera de la batalla el trireme entra en el modo de alta velocidad local aumenta su velocidad de marcha será vale de 500% bueno se pone el barquito más rápido ataque raudo en el modo de alta velocidad el primer ataque del trireme tras entrar en la batalla provoca un daño de empestida enemigo factor de daño 500 vale aumenta un 85% el daño de habilidad provocada a las galeras vale durante la batalla la velocidad de marcha del buque de guerra se reducirá un 30% de inmediato y si hay uno más buques de guerra enemigos a cierta distancia frente al buque de guerra su velocidad se reducirá a cero vale le quitas velocidad al barquillo barquillo de pel bueno vamos al de barco de infantería su blindaje robusto lo vuelve le muere y se está entallando al daño y es capaz de resistir las embestiadas de los triremes pero ten cuidado con los ataques a distancia bueno tipo ten cuidado a los arqueros no si un buque blindada pasa dos segundos fuerte la batalla entra en un modo defensa cuando vuelve a entrar en batalla su primer ataque provoca un daño de interacción al objetivo factor de 310 si el objetivo se encuentra en modo aceleración el factor ya será de 3.800 ostias eso está fuerte eh bueno ataque de frente aumenta un 85% de la venta lo mismo que lo que tiene la caballería aumenta un 90% el ataque normal provocado a los barcos de suministros la cuarta enredo durante la batalla la vela de marzo del buque de guerra se reducirá un 30% de inmediato osea bueno lo mismo bueno en plan parece las últimas dos o la última es la misma si pues pues si la última habilidad en cual parco quieras es siempre la misma no cambia son las primeras tres las que cambian y aquí en los arqueros bueno vamos a ver lo que por aquí le iba la bodega del buque está repleta de bayern que pueden provocar mucho daño a distancia contra el infantería no sin embargo su blindaje es débil así que ten cuidado con los en vez de los tribales pues plan y arqueros cada dos segundos la calidad de inflante daño a distancia enemiga más cerca que está un daño de 500 pero no podrá realizar ataques a larga exceso mientras esté marchando o combatiendo vale eh aumento un 15% de la habilidad provocado por los blindados y aquí aumento por el ataque vale bueno eh no sé yo vamos a probar con eh con arqueros vamos a hacer una partida y luego ya eh voy a cortar el vídeo para que no salga demasiado largo que si no se hace muy largo y lo otro es a ver que rápido encuentra una partida bueno parece que estamos ahí bueno aquí ya está no está mal la he encontrado bastante rápido pero lo que veo yo por ejemplo ahora que todos son caballería todos caballería todos menos yo vaya igual uno de infantería no estaría mal pero bueno vamos a ver con los enemigos y como se juega no he jugado nunca esto es aquí y la primera vez que voy jugando donde coño va ese vamos a ver a ver eh eh no quería bueno aquí tienen arqueros caballería y caballería bueno hay arqueros hostia ah ya se han reventado vamos a ayudar a este papi te vengo a ayudar no te vayas dale eh quita vale uno fuera dale a ese dale a ese vale hostia como que rápido bajan eh tú estás ardiendo eh dónde vas bueno vamos aquí a ver lo que pasa aquí abajo y qué pasa si los barcos ah si a los barcos se hunden y ya no no renacen ah vale eso no lo sabía yo vamos a por este dale ahí oye 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 así nacen así nacen miren 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 vale vale entonces es tipo olimpia con barquitos de papel eh eh no déjame pa déjame pa tengo que no 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 he muerto bueno pues no está mal eh está entretenido la verdad no está mal y cuando salgo ah aquí lo pone 16 segundos vale bueno está entretenido la verdad no está mal pero igual a largo plazo te aburre pero no está mal no está mal la verdad jueguillo entretenido vale eh voy a ayudar aquí lo que no sé es que si puedo tirar desde distancia a ver dale ahí dale ahí cabellito vale eh como voy de vida muy bien vamos para allá vamos para allá y si le doy tengo que ver si le doy aquí voy a dar aquí a ver ah sí mira bueno tú tendrías que dar a él nosotros le damos aquí y tú a él bueno le estamos bajando ¿dónde vas? eh pero dale no me está dando a mí sí me está dando a mí vale me está dando a mí me está dando a mí me está dando a mí vale le damos otra vez a ver este no baja casi nada eh bueno vosotros ir para allá yo le doy buah no baja nada chaval jaja estoy dándole ahí pero mira que poco baja mira 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 bueno mientras estén ellos dándole a ellos lo doy aquí igual con tiempo lo bajo es cuestión de tiempo chavales oh 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 me voy me voy ostia tío que hostia me ha pegado que hostia me ha pegado vamos no me ha hundido me ha hundido puto bueno no está mal eh la verdad no está mal le he bajado creo que bastante la vida a este Pipo y nosotros vamos bien de vida entonces vamos a ganar porque no creo que bajen ellos están al 27 bueno 26 alguien está dando 24 le están dando así que no creo que vayamos a perder bueno está mal primera partida primera primero win grande win bueno como vamos le voy a dar a este me va a hundir a mí porque como soy arquería me va a hundir me está huyendo eso es lo que nos falta no tenemos pues nadie de infantería no habría estado mal si uno cogiera infantería en vez de todos caballaría pero bueno lo que hay es lo que hay toma toma uy me hace más daño el chaval 40.000 de daño ostias ostias bueno vamos a sanar un poco ostia no estoy en el coso dentro ahora bueno vamos a sanar un poco y luego bueno pues esto ya en 15 segundos ya está ganado 8% no pasa nada bueno vamos a darle 5% lo conseguimos 3% mira nos vamos a ganar igual mira 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 vamos bueno primera partida jugada primera ganada no está mal bueno gente ya sabéis si queréis que chen tong si queréis que le dé hasta las 100 vueltas esos 20 likes tienen que caer y le doy y si no pues nada suscribiros ya sabéis darle like si os ha gustado y si queréis ver mañana hasta los 100 y nada gente muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima adiós